¿Qué ejercicios vamos a hacer? Con longes intercalados, zancadas desde plank, plank con patada o kick y abdominales. ¿Qué ejercicios vamos a hacer? Descansamos un minuto. Vamos a hacer el segundo ejercicio, hacer squat intercalado con longes de cada lado. ¿Qué ejercicios vamos a hacer? ¿Qué ejercicios vamos a hacer? ¡Listo! Descansamos un minuto, relajamos. Y nuestro siguiente ejercicio vamos a hacer lo que era el piso. Caminamos y vamos a llevar la pierna al lado lo más cerca de nuestro brazo posible. Y repetimos el otro lado. Un minuto. ¡Gracias! 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 Un minuto. ¡Gracias! ¡Gracias! y luego bajamos la patada contrayendo glúteos otra más y y y y y y